Cuando me encuentro ante un término que se me hace difícil detallar, muchas veces lo que me hago es la pregunta al revés, que es insostenible. Ahí sí me aparecen respuestas. Entonces muchas veces simplemente pienso que en ese juego de espejos, que es el mundo, simplemente haciendo el reflejo a lo contrario estará todo lo que es el alma de ese término que hay que describir. El movimiento que inspira.